Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de alumnos podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas empleo y prácticas, y otras a tus intereses o de tus cursos. En el apartado Mi Cuenta puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype y mi link, y a través del teléfono 958 050 200, e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado de bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colaboración.